Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mariela Investiga. Antes de dar inicio, invitarte a formar parte de esta familia dando clic en el botón suscribir. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de Roberto D'Abuizón. Roberto D'Abuizón Arrieta, o también conocido como el Chele o Mayor Bob, nace en Santa Tecla, La Libertad, el 23 de agosto de 1944, hijo del inmigrante francés Roberto D'Abuizón y de Doña Joaquina Arrieta. El padre de Roberto D'Abuizón llegó a nuestro país a los 20 años y se instaló como ferretero. Después de estudiar con los jesuitas y los maristas, D'Abuizón se graduó de la Academia Militar Nacional en 1963. Posteriormente, Roberto estudió en la Escuela de las Américas, graduándose en 1972. En la década de los 70s, trabajó como director de la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, mejor conocida como ANCESAL. Esto era el Organismo de Inteligencia Gubernamental. También era miembro de la Organización Democrática Nacionalista, Orden. Fue un político de extrema derecha, así como militar y supuesto líder de los escuadrones. Se dice, D'Abuizón se involucró en actividades de escuadrones mientras estaba en el ejército y se asoció con el segundo escuadrón que surgió en El Salvador a mediados de la década de 1970, llamado Unión de Guerreros Blancos. D'Abuizón era conocido por su excesiva afición a la bebida y a las mujeres, y por ser demasiado ligero de lengua. Se dice, además, era un fumador compulsivo. Quienes le conocieron lo describen como un hombre ansioso y enérgico, con memoria fotográfica de la información de los archivos y documentos sobre la oposición. La opinión de quienes fueron sus compañeros de armas está dividida. Algunos consideraban a D'Abuizón un borracho muy indiscreto que se daba importancia contando a medio mundo lo que hacía en Ancesal, y que por eso en el estado mayor de la Fuerza Armada no se le tenía confianza y era no grato para ellos. No obstante, otros militares de la época le consideraban muy eficiente en su trabajo de análisis y sistematización de la información de inteligencia, y aseguran que a la hora de los tiros no se echaba para atrás. Estos mismos compañeros son los que ahora aseguran que los jefes de D'Abuizón no seguían sus recomendaciones, pues él nunca tuvo buenas relaciones con el jefe de Ancesal, que era el coronel Roberto Eulalio Santibáñez, a quien consideraba inepto y corrupto, pues él nunca tomaba en cuenta las recomendaciones que él le daba. Para que entendamos un poco mejor que era lo que Roberto D'Abuizón hacía durante el periodo del conflicto armado, básicamente su misión consistía en ganar la batalla preventiva, eliminar al niño insurgente antes que se desarrollara. Orden y Ancesal debían impedir el crecimiento de la fuerza política y militar. La idea era evitar la guerra, y cuando la guerra estalló, prácticamente D'Abuizón sale sobrando. Fue desplazado por los oficiales que asumieron la dirección de las operaciones militares. Ancesal respondía directamente a la presidencia de la república, que para aquel entonces este puesto era ocupado exclusivamente por generales. Desde sus oficinas en casa presidencial, funcionaba como el cerebro de un enorme aparato de seguridad del estado, que se extendía a todos los pueblos y comunidades del país. Haciendo un cálculo conservador, puede decirse que uno de cada 50 salvadoreños era un informante de la agencia. Además de recoger información, Ancesal era utilizada para desarrollar actividades de los escuadrones, según aseguraron oficiales salvadoreños y estadounidenses. En octubre de 1979, después de que un grupo de oficiales progresistas dieran golpe de estado al gobierno de Carlos Humberto Romero, Davuizón fue obligado a dejar el servicio militar y se ordena la disolución de orden y Ancesal. Pese a esto, Roberto continuó trabajando en secreto para los altos mandos militares. Davuizón aparecía regularmente en la televisión salvadoreña denunciando a presuntos traidores y comunistas. Estas personas que este hombre denunciaba, poco después de haber sido denunciados, eran eliminados por los escuadrones. La reconstrucción de este aparato de espionaje y la utilización de sus archivos para ubicar a los opositores se convirtió en el objetivo principal del movimiento nacionalista de Roberto Davuizón. Davuizón se robó una parte de los expedientes que sirvieron de base para orientar la actividad de los escuadrones de la muerte. El 7 de mayo de 1980, seis semanas después del crimen contra Monseñor Oscar Romero, Davuizón y un grupo de civiles y militares fueron detenidos en una finca. Los asaltantes encontraron armas y documentos que identificaban a Davuizón y a los civiles como organizadores y financiistas de los escuadrones y de la planificación de un golpe de estado para deponer la Junta Revolucionaria de Gobierno. Davuizón pronto fue liberado de prisión, después que ocho de los catorce comandantes de la guarnición militar votaran a favor de su liberación. Aunque a este hombre se le atribuyen muchas pérdidas de vidas humanas, quizá el crimen más sonado y más mediático fue el cometido en contra de Monseñor Romero. Entre 1979 y 1980, las amenazas a través de la televisión por parte de Roberto Davuizón eran permanentes y cada vez que acusaba a alguien, como lo he dicho anteriormente, la siguiente semana esa persona era encontrada sin vida. Por ello, todos pensaban que debido a las denuncias en sus homilias dominicales por el arzobispo de San Salvador Oscar Romero, este podría ser ultimado por la gente de arena, de la Fuerza Armada, de los cuerpos policiales o ya sea por los escuadrones. Y así ocurrió el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero fue ultimado en una de sus homilias. Por cierto, si no han visto aún este caso, en la descripción les dejaré el link para que vayan a ver el caso de Monseñor Romero con más detalle. Continuando con este caso, el 7 de mayo de 1980, Davuizón es capturado, acusado de haber participado en el crimen contra Monseñor Romero. Albuquerque Journal, en el libro de los escuadrones, dice En el ataché de Davuizón había un plan, los secuestros y las capturas durante los cuales se sacaba a la gente a medianoche de sus casas. Todo eso estaba allí. El documento fue confiscado del portafolio de Davuizón al ser arrestado en una hacienda ubicada al noroeste de San Salvador por efectivos leales al coronel Adolfo Arnoldo Majano, hombre a quien Davuizón estaba tratando de derrocar. A Roberto Davuizón se le encontró el llamado Plan Piña, que contenía la operación de quitarle la vida a Monseñor y además quienes participarían en este crimen. De acuerdo a una declaración del capitán Alvarado Sarabia, el guardia recibió mil colones para pagar la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Otro de los crímenes más sonados que se le atribuyen también a Davuizón es el de Julio Lobo, un piloto aviador y algodonero. Marta Luz Angulo tenía 15 años cuando conoció a Roberto Davuizón en Santa Tecla. En el año 1963, él había cumplido los 19 años. Se hicieron novios y año y medio tenían de romance cuando ella se fue de vacaciones durante 15 días a una playa. Habían acordado que él llegaría a visitarla, pero pasaron los días y el enamorado nunca llegó. Ella dio por terminada la relación y aunque él intentó explicar sus razones vinculadas al servicio militar, ella no quiso escucharlo. Esto lo cuenta doña Carmen Davuizón, hermana de Roberto. Ella también comenta que Roberto Davuizón lloró amargamente esta ruptura. Pasados unos años, con algunos meses de diferencia, ambos se casaron, cada uno por su lado. Pasaron más de 20 años. Roberto Davuizón tuvo sus cuatro hijos, Roberto José, Eduardo José, Silvia Yolanda y Carolina Graciela. Doña Marta Luz tuvo también cuatro hijos, también dos niñas y dos niños. Dos matrimonios sólidos y felices. Cuando Roberto Davuizón inició su lucha, el esposo de doña Marta Luz, Julio Vega, piloto aviador y algodonero, le apoyó de diversas maneras. Y en más de una ocasión, el mayor y sus amigos se reunían en casa de Vega. Un día de finales de 1983, Vega salió en su avioneta privada de Guatemala hacia El Salvador y prácticamente desapareció en el aire. Roberto Davuizón, amigo desde la infancia de la familia Angulo, se ofreció de voluntario para ayudar en las averiguaciones, ya que él tenía buenos contactos con las autoridades guatemaltecas. No obstante, Julio Vega jamás apareció y hasta el día de hoy nadie sabe lo que en realidad sucedió. Inicialmente se pensó que pudo haber sido eliminado por sus adversarios, ya que Julio traficaba armas para el FAN. El FAN era el Frente Amplio Nacional, un movimiento paramilitar dirigido por Davuizón que sentó las bases de arena. Pero dos años más tarde, en septiembre de 1985, Roberto Davuizón y Marta Luz Angulo cerraban con su boda el círculo amoroso que había iniciado 22 años atrás. Esto levantó muchas sospechas. Muchas personas pensaban que existía alguna relación entre este crimen y la relación amorosa de ambos. Más tarde se conocería que uno de los amigos de Julio comenzó a investigar el crimen, pero pronto fue amenazada su vida. Este hombre asegura que lo intentó eliminar el grupo de Davuizón, Sagrera y Saravia. Cabe mencionar que Davuizón permaneció al lado de Marta Luz hasta el final de sus días, misma que lo ha descrito como un hombre sencillo, amoroso, muy tierno, salamero, muy sereno y simpático. Esta mujer asegura que todo cuanto se decía de él no eran más que mentiras. Según ella, él era un hombre bueno que lo dio todo por su país. No obstante, Marisa Davuizón, su hermana, en algunas entrevistas de prensa, ha sostenido su convicción de que Davuizón no solo ordenó el crimen de Monseñor Romero, sino que fue el responsable de la campaña Haga Patria Quítele la Vida a un cura y dirigente además de los escuadrones. Incluso esta mujer llegó a gritarle a su hermano Muy mi hermano serás, Roberto, pero sos un militar represivo y yo estoy con el pueblo. Si nos encontramos en la calle, puede que uno de los dos salga sin vida. Los anteriores son tan solo dos de los crímenes en particular más sonados de todos los que se le atribuyen. Se cree que este hombre se encargó de eliminar al menos a 25.000 salvadoreños con sus escuadrones. Las víctimas eran secuestradas, atormentadas y torturadas hasta su último aliento. La oposición de Davuizón le dio infamia internacional. En agosto de 1981, The Washington Post informó que Davuizón habló abiertamente de la necesidad de quitarle la vida a 200.000 o 300.000 personas para restaurar la paz en El Salvador. Poco después del 30 de septiembre de 1981, fundó el partido Arena, un partido político de extrema derecha. Davuizón acumuló mucho capital político entre los salvadoreños por su estrindencia antiizquierdista y por su reputación de eficaz estratega contra insurgencia. A menudo acusó a la Junta Revolucionaria de Gobierno de ser una amenaza marxista para El Salvador. Davuizón vendió la idea de un partido que renunciaba explícitamente a cualquier forma de violencia, mientras que su adversario natural enarbolaba la bandera de la revolución y de perecer en ello. El partido que el exmayor fundó planteaba que el voto era el arma más poderosa de los hombres libres. A pesar del supuesto fraude electoral y la violencia política, la elección legislativa salvadoreña de una asamblea constituyente del 28 de marzo de 1982 fue una victoria para Arena, que les valió 19 de los 60 escaños y para sus aliados 17 escaños. El pueblo de Davuizón era, sí, mayoritario, que luego eligió a Álvaro Magaña como presidente interino de El Salvador. Davuizón se convirtió en presidente de la Asamblea Constituyente y con eso también llega el fin del gobierno de la Junta Revolucionaria en mayo de 1982. El 31 de marzo de 1983, el Departamento de Estado permitió a Roberto Davuizón la entrada a los Estados Unidos, después de considerar que ya no se le prohibía la entrada, pues anteriormente Estados Unidos le declaró una persona no grata para su nación. Se le preguntó sobre la asociación de Davuizón con el crimen del arzobispo Romero. El Departamento de Estado respondió que las acusaciones no habían sido fundamentadas. En noviembre de 1993, se publicaron documentos del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, después de que aumentara la presión del Congreso. Los 12.000 documentos presentados revelaron que los gobiernos del presidente Reagan y del presidente Bush conocían los crímenes perpetrados por Roberto Davuizón, incluidos el de Oscar Romero, y pese a ello trabajaban con él. El embajador de los Estados Unidos, Roberto White, lo calificó de psicópata asesino, un admirador de Hitler, pues Davuizón había dicho una vez, cito, «Ustedes, los alemanes, eran muy inteligentes». Se dieron cuenta de que los judíos eran los responsables de la propagación del comunismo y comenzaron a eliminarlos. Davuizón fue también candidato a la presidencia de El Salvador en el año 1984, perdiendo en segunda vuelta contra José Napoleón Duarte. Luego de que se anunciaron los resultados, Davuizón se presentó como víctima de un fraude electoral, denunciando también la injerencia de Estados Unidos en las elecciones en beneficio de Duarte, quien luego resultó ser un agente de la CIA. Pero esto no solo significaba una simple derrota, había fracasado en el camino hacia su máxima ambición, ocupar en su hombrera el máximo estrellato militar y alcanzar la presidencia de la República. Había sido despojado de su uniforme y del sueño de convertirse en el comandante general de las Fuerzas Armadas, y con ello, el fin de su carrera política. Después de que el Partido Político Arena perdiera en las elecciones legislativas de 1985, Davuizón decidió ceder el puesto a Alfredo Cristiani, y fue premiado por ello con el nombramiento de presidente honorífico de por vida. Presidente honorífico es la forma adecuada de referirse al presidente de una compañía o institución que tiene los honores de ese cargo, pero no su poder ejecutivo. De esta forma, Davuizón pasó sirviendo en la asamblea legislativa hasta el final de su vida. Este hombre fallece el 20 de febrero del año 1992, a la edad de 48 años tras una larga agonía por un cáncer de laringe que ya se había propagado también a su esófago. Tras su fallecimiento, Alfredo Cristiani, presidente del país en aquel momento, le condecoró al título póstumo y decretó tres días de luto nacional. Pero la oposición solo expresó tibias muestras de condolencias a su familia. En febrero del año 2007, uno de los dos hijos de Roberto, Eduardo Davuizón, junto con dos políticos de arena y su conductor, fueron ultimados en el vecino país de Guatemala. Los investigadores sugirieron que el crimen puede haber estado relacionado con grupos de narcotráfico. Ese caso también ya forma parte de nuestro canal, así es que en la descripción también estará el link de el caso de los diputados. En marzo del año 2015, su hijo sobreviviente, Roberto Davuizón Jr., fue elegido alcalde de Santa Tecla, un municipio vecino a la capital de San Salvador. Un cáncer le puso fin a la vida de uno de los personajes más siniestros, feroces y tenebrosos de la historia contemporánea salvadoreña. El prototipo de un hombre sin escrúpulos, promotor de la violencia institucional jamás sospechada. El mayor Davuizón. Gracias totales por permanecer siempre pendientes de hasta su canal y por su fiel compañía hasta el final de cada caso. Nos vemos en una próxima edición.